hola amigos del mundo le estoy hablando desde Sao Paulo, Brasil estoy en esta ciudad desde la que he visto el partido entre Uruguay y Francia partido que he esperado con mucha ansiedad tal vez con la misma ansiedad con que los brasileros aquí están esperando la llegada del partido entre Brasil y Bélgica pero quiero hacer una reflexión en serio, me aislé un poco de la euforia que hay en los alrededores de este sector donde me encuentro hospedado precisamente para entrar en la profundidad del tema que yo lo tomo muy en serio más allá de la alegría de los franceses y de la tristeza de los uruguayos aquí hay algo que decir de gran importancia aceptar que el fútbol uruguayo llegue a lo máximo a la más alta dignidad futbolística es como aceptar que el terrorismo pueda vencer al Estado de Derecho entre otras cosas porque el fútbol uruguayo se ha querido vender por la violencia por la rudeza por la cantidad de faltas y las jugadas y las embestidas irracionales con que estos jugadores de alguna manera interpretan su trabajo no llegar a tener una jugada seria de gol después de haber hecho una exhibición de defensa ataque se olvidaron de eso y echaron mano de lo que tal vez le dio resultado en aquel famoso maracanazo maracanazo de 1950 en donde la fuerza se impuso al arte a la inteligencia y a la clase de los brasileños yo creo que este resultado de hoy con un Francia jugando un fútbol sosegado sutil con unos trazos técnicos con dribbling con pasos al centímetro con cabeceo con toques rápidos en una triangulación en un cuadrito que le armaron a estos hombres uruguayos que parecían toros embistiendo con los ojos cerrados que bueno es o que bueno haya que haya ocurrido lo que ocurrió que triunfara la inteligencia por encima de la fuerza por encima del matonismo futbolístico que se quiere imponer sobre todo en los países pobres para enfrentar la riqueza futbolística de los países ricos yo creo que esa historia de la fuerza y de la garra charrúa tienen que modificar tienen que empezar fomentar un fútbol mejor jugado si de hecho ya tienen la fortaleza la riqueza física tienen que hacer el click con la inteligencia con la inteligencia está pronosticado que la lucha de hoy y mañana será más entre los que saben que entre los que tienen es la revolución del conocimiento de la información hay que estar muy bien informado para poder enfrentar la adversidad con la que hay que luchar diariamente qué buen juego el de France qué sensación que llegó al espíritu porque jugaron con fútbol y arte y ganaron nítidamente lo siento por Uruguay un país sudamericano luchador es evidente que para vivir en Uruguay hay que luchar mucho pero este fútbol y toda la actividad de hoy a nivel global tiene que estar sustentada en la sabiduría en todo lo que el cerebro es capaz de crear para ordenarle al cuerpo porque la cola no puede manejar la cabeza no puedo disimular un fresco porque se ha prescindido vender en Sudamérica ese fútbol de los uruguayos como el fútbol único para enfrentar a la riqueza del fútbol europeo y yo creo que no porque Colombia de alguna manera con esa mezcla de fuerza de entereza y fútbol encerraron a los ingleses nos queda Brasil como única alternativa suramericana que es el fútbol que lo mezcla todo y que de alguna manera ha enriquecido el fútbol de Europa con los putiños con los Neymar para hablar de apenas esos dos jugadores que pueden ser referenciados y hoy en esta ciudad de Sao Paulo los brasileros se preparan para festejar lo que ellos creen que ya es una victoria consideran que su equipo es el más completo es el mejor técnicamente es el mejor dirigido y es el mejor con individualidad espero que sea así yo por lo menos también lo creo a diferencia de la desconfianza que siempre me produjeron y me producirán hasta nueva orden los uruguayos lo siento porque son gente buena son gente que en condiciones normales son gente pacífica pero jugando al fútbol son fieras que embisten con los ojos cerrados y hoy hay que jugar frente a todas las actividades de la vida con los ojos bien abiertos y con el cerebro full encendido con las neuronas prendidas todo el tiempo y no olvidarse que el terrorismo no le podrá ganar al estado de derecho no nos conviene a los habitantes de este planeta hasta otra oportunidad amigos de Uruguay los amigos del fútbol de Uruguay los mentores del fútbol que están esparcidos por el mundo revisen su estilo su manera de llevar a cabo su trabajo no pueden seguir viviendo de un pasado que creo que ya no tiene ningún futuro en ninguna actividad a pesar del terrorismo nos vemos cuando nos toque comentar sobre Brasil y ver el futuro